Con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Red de Mujeres de la Matanza convocó por quinto año consecutivo a una marcha en la localidad de San Justo. Lo que hacemos es que para que nos escuchen, pasar por cada una de las instituciones que están implicadas en lo que es la violencia de género. Fiscalía, juzgado, municipio, comisaría, la iglesia, digamos, todas estas instituciones que forman parte también de toda esta situación. Si bien, digamos, sabemos que estamos teniendo cada vez más respuestas, pero todavía faltan muchísimas respuestas. Respuestas y recursos para poder, digamos, asistir y acompañar a la mujer, digamos, en esta situación de violencia y que puedan superar esta situación de violencia. Que en muchos casos se da, que pueden superar esta situación de violencia y tener una buena calidad de vida. Desde nuestro centro se intenta hacer todo lo posible desde todos los centros. Lo que vemos es que está fallando la articulación. Tenemos leyes que hay que implementarlas, pero falta voluntad. Voluntad política, desterrar lo que es el machismo y la cultura patriarcal. Creo que es un esfuerzo que tenemos que sentarnos todos los que contribuimos a mejorar y a tratar de eliminar lo que es la violencia de género. Las organizaciones sociales tratan de interpelar a estos actores, por ejemplo, a la parte de la comisaría, a los juzgados, a las defensorías. Intentamos visibilizarnos, intentamos hacer un puente, un canal con unas mujeres, acompañarlas. Pero la verdad que la justicia y las otras instituciones, las escuelas, las organizaciones de la sociedad civil, es como que todavía falta. Yo fui 18 años golpeada con mi marido, yo vivía en La Salada, me mudé acá con mi hija. Un día dije, me llevé mis dos hijos que cuando eran chiquitos yo dije basta. Me fui un día cuando él no estaba, porque la violencia era todos los días, hacia mí, hacia mis hijos. Y bueno, era venir borracho, era las 3, las 4 de la mañana golpearme, ir a lo de mi mamá. Al otro día volver no va a pasar más, cada vez era más violencia en la mesa, en la casa. Y hoy hace 15 años que no tengo más violencia, tengo otra nueva pareja que está contra la violencia. Y bueno, es un recuerdo muy triste hacia mi vida, porque me quedo en secuelas, golpes, maltrato, enfermedades. Y bueno, hoy digo, basta la violencia. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Por qué estás hoy aquí marchando? Porque salí y hay muchos adolescentes que hoy en día están. Y quisiera salvarla de todas muchas cosas que he pasado yo, ¿no? Con mis testimonios muchas veces ellas se dan cuenta de lo que viven. Solo decirle lo que me pasó a mí, nada más. ¿Qué sucede cuando se encuentra con un grupo, digamos, cuando vos te das cuenta de lo que estás viviendo y logras conseguir ayuda? Muchas cosas. Saber que hay gente que realmente te está esperando, te está esperando para ayudarte, para sacarte de un lugar que pensaste que nunca vas a salir. Y cuando lo encontrás, volvés a nacer, volvés a nacer. Gracias. 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 Gracias.